Gracias a los espacios recuperados en el Girón Daniel Alcides Carrión y la Avenida Maquinaria, la obra del nuevo boulevard de Villa Señor de los Milagros será una realidad. Esta gran obra buscará brindar a las familias villanenses un nuevo espacio de esparcimiento y recreación, donde disfrutarán de zonas recreativas, juegos para niños, áreas verdes, iluminación LED y seguridad permanente. Además, este boulevard se convertirá en una gran vía para mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular de nuestros vecinos y visitantes. Hoy es un día muy importante para Villa Señor de los Milagros. Hoy se está inaugurando, se está poniendo la primera piedra a esta gran obra, que a nosotros ha costado mucho esfuerzo en poder recuperar esta vía que ha sido tomada por más de 40 años. Hoy estamos iniciando esta gran obra que va a ser un boulevard, de una vía en la cual también vamos a poder despejar el tránsito muy cargado que tenemos en algunos sectores de vía. De esta manera, la presente gestión sigue reafirmando su compromiso por convertir a Carmen de la Legua, Reynoso y Villa Señor de los Milagros en un distrito modelo. Reynoso y Villa Señor de los Milagros en un distrito modelo.